Gracias. 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 Por supuesto. Yo contigo comparto todo. Quiero decir, esto no, ¿no? Al final. Vale, vale. Venga, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que no bien. ¿Por qué he puesto un audio dentro al asesor? Yo le he preguntado. Supongo que estáis de cadáver, con una mala edad. No, no. Yo he dejado un audio al asesor. Le he dicho que es villano. No, no. Me ha dejado un audio muy educado y ya me ha llamado la secretaria y me ha dicho, oye, mira, para excusar a Sara, no sé qué. Le digo, no, es que la he escuchado. Le he dicho, mira, la administración no va a excusar a Sara. No puedes llamar. Bueno, a mí se me oye. Se te oye siempre, creo. Juan, va.